Hola muchachos, ya han sido bastantes las ocasiones en las que nos proponéis traer cosas a este canal que no sean portátiles o móviles, porque ahí fuera hay muchos otros tipos de productos tecnológicos. Es por eso que en cuanto LG nos contactó para poder probar una televisión de última tecnología, les dijimos que sí, que por supuesto. Así que, después de comprobar que nos iban a dejar decir tanto las cosas buenas como las cosas malas de este producto, porque si no, este vídeo ni lo estaríais viendo, pues aquí estamos, dispuestos a hacer una review de una de esas televisiones que te hacen plantearte de verdad si merece la pena ir al cine a pagar 20 euros por unas palomitas. Que no engañéis a nadie, unas palomitas no pueden costar más de 30 céntimos. Sí, lo digo por vosotros, gente de los cines, os tenemos calados. Y a ver, he de reconocer aquí, delante de vosotros, que yo en lo personal no uso la televisión con mucha frecuencia, por lo menos la televisión tradicional, sino que la uso para ver series, películas o conectarla a una consola y ponerte a jugar, por ejemplo, al Cyberpunk 2077. ¿Por qué os digo esto? Pues porque esta televisión, la LG QND, 8K de 65 pulgadas, madre mía qué nombre, es perfecta para precisamente eso, para consumir contenido en general. Por mucho que te guste el tipo de los informativos matinales, no está en 8K y no se va a poder tan bien como una película de Amazon Prime con 4K y HDR. Pero bueno, me estoy enrollando, hablemos de la televisión como tal. Lo interesante que tiene este monstruo es la nueva, entre comillas, tecnología mini-LED de sus píxeles. Y digo nueva entre comillas porque ya tiene algunos años, pero la verdad es que yo nunca había podido apreciarla con tanta calidad. Y a lo mejor alguno de vosotros se pregunta, ¿pero apreciar qué personaje? Pues apreciar las ventajas que tienen este tipo de paneles con respecto a otros como los OLED de toda la vida de Dios. No me voy a poneros a dar aquí una clase de física y de ingeniería para explicaros cómo funciona un panel QLED por dentro y en qué se diferencian los diodos cuánticos de luz de los diodos de luz orgánica. Porque puede que no me entendieseis o que no me hiciese entender y lo que seguro que pasaría es que acabaríais todos aburriéndoos. Pero con lo que os tenéis que quedar es que, en teoría, un panel QLED consiga mayor luminosidad máxima y unos colores más vivos, como si no estuvieran pasados por un filtro de la tristeza. Así que hablemos de lo que nos ofrece la televisión como tal. La tele trae, aparte del panel de 22 millones de píxeles, y sí, son 22 millones de píxeles contados, un procesador A9, que consigue que tengamos una experiencia fluida mientras navegamos por los distintos menús que tiene, pues, toda Smart TV. La parte buena es que el procesador no está ahí solo para que las menús vayan rápido, sino para reescalar el contenido 8K. Como ya sabéis, es muy poco el contenido que podemos encontrar en 8K nativo, en las distintas plataformas de internet. Es por eso que algunos televisores, como este, tienen sistemas de reescalado con inteligencia artificial que mejoran, por ejemplo, el 4K o el 2K, para que aunque tu serie favorita no esté en 8K, tú puedas verla como tal. Y tengo que decir que en este aspecto me ha impresionado, porque alguna vez me he puesto pruebas a ciegas y no podría deciros la diferencia entre un 4K reescalado y un 8K, así que eso habla bastante bien de la inteligencia artificial. Ahora bien, amigos, como supongo que la gente usaría esta televisión para ver contenido más que para echarle un vistazo a la televisión regional de su provincia, hemos de decir que el sonido se escucha muy muy bien. Por ejemplo, me estuve viendo la película de Blade Runner, la nueva, que tiene unos sonidos así muy ambientales y una música bastante buena, y la verdad es que no he notado para nada la necesidad de comprar un sistema de sonido aparte, porque se escucha alto, claro y envolvente. Y bueno, os pondría un ejemplo captado con el micrófono, pero como le pongo siempre la reducción de sonido pues no serviría para nada, así que lo siento, tendréis que creerme. En cuanto a los menús que he nombrado antes, la verdad es que el panel de selección de aplicaciones y de canales es muy intuitivo y puedes seleccionar fácilmente si quieres meterte en YouTube, Netflix, Prime Video o ponerte el HDMI para jugar. Pero por si estas cosas no son para ti, el mando tiene también botones exclusivos para Netflix, Prime Video, Disney Plus e incluso el asistente de Google, para que le digas, Google, ponme la cabalgata de las Valkirias y poder sentirte como un supervillano trazando un plan para destruir el mundo. Cosas que a alguna de vosotros puede que no le sean muy importantes, pero que yo valoro en mi diodía. Además, por si los botones no son lo tuyo, el mando de la tele también tiene un puntero para que puedas seleccionar lo que quieras de la tele, algo así como el mando de la Wii. Y por cierto, por si alguien se lo estaba preguntando, sí, la televisión se conecta a la red de wifi, y no os preocupéis que puede transmitir películas de alta calidad. Esto lo digo porque, como bien sabéis, hace falta bastante ancho de banda para poder cargar vídeos de 8K a tiempo real, así que por esta parte no tengáis ningún tipo de miedo. En todo el tiempo que he estado probando vídeos y películas, nunca me ha dado ningún tipo de ralentización. Ahora amigos, he de deciros que la televisión se ve de escándalo. La primera vez que la pruebas con cualquier vídeo en 4K te huele la cabeza, y ya no te digo si encuentras algo con la resolución nativa. Pero esto tiene un apartado malo. Al cabo del tiempo, el cerebro se acostumbra a este tipo de mejoras visuales. Y un día que te vayas a la casa de un amigo o a ver un partido de fútbol al bar de abajo, te va a parecer que tienes problemas de visión cuando no es así. Esto que os estoy diciendo no es broma, a mí me ha pasado. Os doy mi palabra de seguidor de bigotes, nuestro señor ratón de tres cabezas. Con otras televisiones también sucede esto, pero esta es la primera que he podido probar durante un periodo de tiempo prolongado y la verdad es que es algo que hay que tener en cuenta. Además, como ya sabéis, aquí en Crytik hay gente que tiene conocimientos artísticos y la televisión trae un modo de visión de cuadros 8K. Y puede que os estéis preguntando, ¿a mí esto en qué carajo me importa si yo lo que quiero es poner Pocoyo? Pues básicamente es donde más se puede apreciar la calidad real del panel. En obras artísticas fotografiadas con luz perfecta a 8K, creedme que se puede ver cada pincelada de las obras, cada matiz de color y cada variación de luminosidad. Es aquí donde yo me di cuenta por primera vez de que las televisiones pullet no son los que pueden estar a la altura de la soledad, sino que además en algunas ocasiones pueden incluso superarlas. Y si nos ponemos a hablar de gaming como tal, la verdad es que no he tenido ningún problema con este dispositivo. Tanto para jugar a juegos casual, como el Animal Crossing o el Cyberpunk, o a juegos competitivos, como el Call of Duty o el Mario Kart. La televisión no es solo que muestre una imagen nítida y clara, sino que tiene un muy buen contraste, una tasa de refresco buena y, lo más importante, un muy buen nivel de brillo. ¿Por qué digo que esto es lo más importante? Veréis, queridos amigos. Últimamente, un pobre diablo como yo ha retomado su amor al sufrimiento y ha empezado a jugar a un juego llamado Dark Souls. Si tenéis algo de idea de gaming, seguro que lo conocéis. El caso es que, como el propio nombre del jueguito indica, pues las cosas son oscuras, muy oscuras. Y jugando en mi PC, con la ventana al lado, os puedo asegurar que tenía que cerrar las persianas y quedarme, pues quedarme como mi editor, en la más y total absoluta oscuridad, para poder ver algo de lo que estaba pasando en el juego. Esto, que con una televisión OLED seguiría siendo un problema, no tiene tanta importancia con esta, ya que los niveles de brillos son tan elevados que puedes ponerlo perfectamente en modo Supernova y da igual lo oscuro que se vea al juego que siempre vas a poder ver perfectamente cada parte del escenario. Obviamente esto del Dark Souls lo digo como modo de ejemplo. Si estáis viendo series o películas que abusen mucho de escenas de poca luz, como por ejemplo Expediente Warren, que son películas de miedo, o Dora la Exploradora en versión gótica, también te beneficias de estos altos niveles de luminosidad. Y vamos a ver señor Kraytik, ¿por qué en el título de este vídeo dices que es la mejor televisión? Si mi primo dice que las televisiones OLED son mejores que las LED normales. Pues simplemente, queridos amigos, el precio. Que os aconsejo ir al enlace de la descripción para verlo. Y aunque es cierto que las televisiones OLED han avanzado mucho en estos últimos años, y que cada día están consiguiendo acercarse más a ser una tecnología al alcance de todo el mundo, como ya sabréis, las televisiones mini-LED como esta cuestan menos dinero fabricarlas, por lo que muy posiblemente vayas a conseguir una mejor calidad. Aun así, yo creo que esto ya es más algo en función de gustos. Yo por ejemplo prefiero tener una buena luminosidad y colores vivos, para alegrarme la vida sin necesidad de estupefacientes. Te coges un donut de chocolate y te pones en tu sofá a ver un vídeo 8K HDR colorido de animalitos. Y ya te digo yo, que seguramente tu día vaya a ser un poco más feliz. Pero yo que sé, a lo mejor vosotros preferís las televisiones OLED, que tienen unos negros mucho más intensos, y seamos sinceros, las televisiones OLED de gama alta también son una locura total y absoluta. Entonces, y para concluir este vídeo, tenemos una televisión 8K con muy buena calidad de colores y brillo. Con una tecnología de reescalado excelente, un diseño bastante bonito, porque los marcos también son bastante reducidos, con un precio competitivo y que además está muy bien pensada para las tareas que va a desempeñar como gaming o sitio donde ver películas. Sinceramente, me parece que es un producto muy muy bueno. Y esto, como os he dicho antes, lo digo porque de verdad lo pienso, que perfectamente podría decir lo contrario. De todas formas, esto es todo por nuestra parte. Esperamos que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo o por lo menos os hayáis reído de mí jugando en Dark Souls y poco más amigos. Espero que tengáis un buen día y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.